¿Qué es el volcán Sabancaya? 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 Hasta ahora son de vapor de agua, son color blanquecino, pero esporádicamente también se observa fumarolas azulinas, es decir, dióxido de azufre, que es un gas magmático que no tendría por qué estar ahí si no hubiera un cuerpo magmático que esté presionando por el interior. Gracias por salir. Doctor, en el caso del volcán Sabancaya, ¿cuántos sismos, temblores internos se han producido por día en el mayor pico? En el mayor pico hemos tenido varias decenas de estos. ¿Hasta 200 sismos? Hasta 160 sismos aproximadamente. ¿Al día? Sí, pero eso ha sido solamente un día, el que se ha producido, por ejemplo, el 29 de junio, ¿no? Pero estos sismos continúan estando presentes y a veces pues llegan a ser importantes. ¿Qué implica el hecho de que se estén registrando sismos híbridos? Entonces, que hay material magmático que está tratando de llegar hacia la superficie próximo a los conductos. La sismicidad aumenta cercano al cráter cuando los fluidos magmáticos y el magma mismo ya están tratando de llegar a la superficie. ¿Quiere decir que se está iniciando un proceso de erupción? En ese momento podría producirse una explosión, pero por lo que vemos la energía todavía es muy débil, todavía no hay una fuerte energía. Por tanto, no esperamos que haya todavía erupción. ¿Pero es una tendencia a incrementarse esta actividad? Efectivamente, es una tendencia a incrementarse, es lo que se está observando. ¿Qué recomiendan? Pues yo creo que hay que tener en cuenta lo que ocurrió desde el 90 al 98 cuando hubo la erupción de este mismo volcán. Lo que ocurrió fue con una erupción de una magnitud o un índice volcánico de 2 en la escala de 8. Y entonces las poblaciones pienso que deben prepararse para una erupción en los próximos meses, tal vez. Lo que puede muy bien ser posible en este... El poblado más cercano está a 20 kilómetros. El poblado más cercano está a 20 kilómetros. ¿Debería ir a cuarse? No. ¿Todavía? No, todavía. Pero hay que tomar las precauciones. Hay que... La gente debe recordar lo que sufrió en esos años y esperar a que va a poder tener las mismas molestias de ese tiempo. Bien. Gracias, doctor. Esta entonces es la información oficial especializada acerca del comportamiento del volcán Sabancaya. Sabancaya se encuentra muy próximo al valle del Colca, al cañón del Colca en la provincia de Cairoma. Y es monitoreado al segundo, al igual que el volcán Uvinas, desde el Instituto Geofísico de Perú. Adelante, estudios en línea. 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 Gracias por ver el video